Buenos días familia, miren fíjense que ahorita me voy a hacer unas empanadas de leche y aquí tengo de manjar blanco le decimos nosotros y aquí yo tengo cuatro plátanos miren entonces yo la leche ya la tengo aquí hervida, ya la herví con canela aquí la puse ahorita, está calientita todavía y utilicé de esta leche miren ustedes pueden utilizar de la que ustedes les guste, es igual pero yo pues uso de este tipo de leche entonces voy a partir ahorita los plátanos, ahí tengo la olla voy a partir los plátanos en pedazos así pequeños entonces pues miren estos plátanos están así como más o menos algo maduros no muy aguados, hay que calcular para hacer esto porque si lo dejas madurar demasiado te va a quedar la masita del plátano super aguada y te va a costar hacerlo entonces yo aquí le he calculado que no estén ni tan maduros ni tan, es que miren conforme uno va haciendo estas cositas uno le va calculando como más o menos hay que usar el plátano verdad y hay que apoyarlo así miren hay que hacerle así las heriditas estas porque cuando se está cocinando se están cociendo este para que se cocine bien pues entonces aquí tengo yo ya la tengo aquí la olla ya con el agua me voy a dejar ir que se ablanden ustedes que se ablanden aquí y ahí tengo ya lo que es el arroz porque hay que hacer el manjar blanco de arroz y leche miren aquí se van a cocinar que se ablanden muy bien que se cocinen muy bien entonces yo aquí tengo miren aquí tengo mi de este vasito este yo lo puse así como a la mitad lo que pasa que cuando le dejas lo dejas con agua yo lo he dejado dos días con agua este te crece un poquito entonces esto yo lo voy a licuar en la licuadora pues aquí lo tengo ya miren lo voy a licuar solamente con la poquita agua que lo dejé ablandar no le voy a echar más agua ahorita porque lo que le voy a echar cuando lo esté mezclando es la leche entonces no ocupa más agua ahorita lo voy a licuar acá y va a quedar así como una masita entonces miren así me quedó poquito poquito líquido porque era nada más el agua que ya tenía verdad miren aquí está es lo que voy a ocupar para hacer el manjar blanco para lo de las empanadas de plátano entonces miren yo aquí ya tengo el arroz licuado junto con el azúcar calculale la azúcar y lo vamos a dejar aquí a la cacerolita tienes que rapidito mezclarlo con la leche porque no queremos que se nos pegue entonces aquí le vamos a estar mueve y mueve para que hacer calculale la leche que le vas a poner porque lo que queremos ahorita es que nos quede así como durito como masita miren yo ya le calculé y más o menos yo como ya le tan ya sé pues más o menos el cálculo entonces lo voy a estar aquí mueve y mueve para que se me haga masita así para lo que necesitamos utilizarlo miren aquí se vaya haciendo masita pero hay que estarlo moviendo porque si no se te va a quemar se te va a arruinar se te va a ahumar si no lo mueves miren familia ahí va quedando ya haciéndose masita miren ahí ven durando pero hay que estarlo mueve y mueve para que no se te queden ahí las pelotitas los pedazos del arroz tienes que estarlo deshacer y deshacer y con poquito juego ya por último ya lo mueve y mueve hasta que te quede la masa que necesitamos miren miren yo ya no le voy a poner leche porque ya la que le puse era suficiente ustedes pueden irle calculando de a poquito y lo que vayan van a ir allí como calculándolo para hasta que vayan viendo que que les vaya quedando así miren masita miren ahí está esto ya va con la azúcar miren esta es la masita que vamos a ocupar para las empanadas de plátano así es que miren esto ya enduró prácticamente ya está listo miren tiene que llevar más arroz que leche para que te endure porque si no no te va a endurar entonces lo vamos a apagar y lo vamos a terminar de deshacer bien vaya miren familia aquí quedó ya la masita lista está caliente ahorita lista para hacer las empanadas lo voy a poner en un recipiente aparte o en un platito para estar agarrando los poquitos para cuando esté haciendo las empanadas así es que miren esto es más arroz que leche le echan el azúcar ahí vieron verdad en la licuadora está fácil lo dejan ablandar dos días antes para que les quede el arroz súper blandito y se pueda licuar bien en la licuadora ya que está lista ya mi masita y los plátanos ahí se me están cocinando miren ahí están ya casi van a estar también en la licuadora los voy a moler estos plátanos pues este no le vas a poner agua ni nada simplemente los vas a quitar la cáscara y los vas a licuar en la licuadora vamos a esperar que se cocinen muy muy bien los plátanos ya están listos para quitarle la cáscara ya están vamos a apagar y le vamos a quitar la cáscara y lo vamos a licuar aquí en el vaso con la licuadora ahí en la licuadora a otro detalle que les iba a decir es que tienen que abrir el plátano miren y quitarle estas venitas que se ven aquí esto se le quita para poderlo licuar allí para que no nos salga estas estas raícitas miren hay que quitarse la ve yo se la voy a quitar toda y luego se lo pongo en el vaso para licuarlo entonces aquí ya pelé todos los plátanos entonces aquí ya tenemos ya lo tenemos aquí en la licuadora miren listo para licuar esto no lleva agua ni nada simplemente así con el puro juguito de la agua que se cocino los plátanos o sea lo que agarro el plátano nomás así se va a licuar no le pongas agua nada entonces aquí con la ayuda de la espátula así de a poquito lo vas a ir moviendo aquí para que se vaya moliendo y con cuidado lo vas a apagar y todo para que no te agarre la veja la espátula y pues esto ya está miren ya está licuadito aquí ya está la masita listo para hacer las empanadas entonces miren aquí tengo ya la masita del plátano lista para hacer las tortitas las tortillitas y aquí tengo el marajar blanco miren ahí está y hay que mojarse las manos para hacer las tortitas para que no se te peguen las tortillitas y aquí tengo un plastiquito yo así las hago miren aquí tengo un plastiquito de ese de ziploc la acabo de de esas bolsas de ziploc acabo de quitarle esta cosa para utilizarla aquí como las empanadas son pequeñas pues por eso pues voy a ocupar esta bolsa que está la desarme está bastante grande bastante gruesa y pues es la que vamos a utilizar bueno para no llenarte tus manos también lo que puedes hacer agarrar el poquito así como yo lo estoy haciendo aquí un poquito de masa de plátano aquí para no llenarte tanto porque si a veces uno se llena sus manos mucho y aquí dale forma miren dale forma por eso se ocupa agua hay que mojarse a veces las manos con agua para hacer la tortillita porque de repente pues cuando lo agarras no se te quede pegado aquí en tus manos así es que miren vamos a hacer la primerita la primera empanada miren pues le vamos a echar una un algo calculable aquí porque para después cerrarla poderla cerrar miren esto ya esta durito ya no se da a salir de la de la tortillita porque ya esta bien durito el manjar blanco y aquí vamos a hacer las empanadas miren pues se pega en las manos entonces por eso a veces no hay que mojarse las manos entonces aquí le vamos a dar la forma la vamos a cerrar aquí la empanada así de esta manera puedes mojar tu de este plástico también para que no se le pegue mucho ahí lo que es el plátano al plástico lo puedes mojar poquito para que no se pegue la masita del plátano tanto en el plástico así es que miren aquí vamos a hacer ya la primera aquí ya va ya tengo mi cacerola aquí nomás que la saqué un poquito del fuego porque se me puso súper caliente le vamos ahorita a echar la primera entonces ahí está ya la primera miren ya se está friendo y así las vamos a ir haciendo todas las que vamos a a hacer aquí miren pues depende la cantidad así te van a salir depende la cantidad de cuántos plátanos usaste así te van a salir de empanadas entonces aquí vamos a hacer la segunda entonces aquí vamos a hacer la segunda empanada fíjense que hacerlas así con el plástico es mucho más fácil que estar utilizando las así las puras manos es mejor así es mejor así porque la puedes formar mejor y yo siento que quedan mucho mejor aquí despacio pero quedan bien bien formaditas así como debe de ser pues aquí nos vamos a mojar aquí bien foco para que no se me pegue bien en las manos ahorita que la voy a dejar ir aquí a la ahí cae la otra entonces aquí están friendo miren pues ya volteé la primera ahí va cocinándose ya esta es una forma de hacer los plátanos yo a veces así hago porque de repente se me maduran los plátanos pero ahorita está el punto la el plátano para hacer empanadas está un poco más fácil la otra vez hice pero la masa me quedó muy aguada porque el plátano estaba súper maduro bueno familia miren aquí están las empanadas de manjar blanco y aquí tengo azúcar nosotros por lo general la mayoría de las personas agarramos las empanadas las envolvemos aquí en azúcar así esto es como un postre para nosotros entonces y mucha gente pues así se lo come miren con azúcar o si no simplemente te lo puedes comer así así como están simplemente igual entonces familia se cuidan ahí estamos pendientes otro día más ya termine mis empanadas y ojalá que les a ustedes las puedan hacer y que les quede rica así es que hasta luego bye